Bueno, pues, si todos me escuchan bien, ayer estábamos en esta parte, ¿no? Entonces, vimos, separamos los contigs en Beans, en nuestros contenedores, y luego íbamos a empezar el proceso de refinamiento con un programa que se llama Dash Tools. Más o menos en eso nos quedamos. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Alguna persona se quedó con alguna duda de eso, de lo que pasó ayer? Sobre la cobertura. En este caso, los términos cobertura y profundidad, yo los ocupo de forma indistinta, pero aquí, por ejemplo, lo que Illumina dice, que es la cobertura, describe el porcentaje de reads que se alinean a una referencia. ¿No? El porcentaje de reads que se alinean a una referencia. Y la profundidad, digamos, de los reads, dice que está dada también por el tamaño de la referencia, ¿no? ¿Cómo analizan los programas en base a la cobertura para identificar los pins? Entonces, lo que hace, entonces, ayer teníamos como, estábamos viendo esto así, tenemos los contigs, ¿verdad? Que son como estos, como, bueno, los voy a dibujar, que son estas líneas como más larguitas. Y supongamos que este contig viene del organismo A, que no sabemos, este viene del organismo B, y este viene también del organismo A, y entonces, digamos que esta es la muestra 1, o el metagenoma 1, y entonces, en este metagenoma, porque esperamos, por ejemplo, que la especie esté distribuida de la misma forma dentro del metagenoma, entonces, esperaríamos que la cobertura sea, por ejemplo, esta. Y en este otro contig, que también se ensambló, esperaríamos una cobertura muy similar, como de este tamaño. Mientras que, por ejemplo, aquí la especie B, tendría a lo mejor una cobertura, digamos, más limitada, porque a lo mejor esa especie no es tan abundante en la comunidad. O sea, entonces, podemos como crear una matriz donde podamos ver qué tantos, o sea, como los contigs, contra, sí, que sería como, ups. Bueno, lo que trato de decir en este momento es que podríamos agrupar este tipo de datos, y si hiciéramos el agrupamiento en una especie como de PSA, entonces, lo que veríamos sería que todos los, el patrón, digamos, de profundidad o de cobertura de la especie A nos permitiría agrupar como los scaffolds, que son, digamos, estas rayitas, tit, 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 basada en la proporción de la cobertura en una sola cosa, que eso sería como A. Y lo mismo con B, ¿no? Los contigs que tienen una cobertura similar. Entonces, de esa forma podemos separar los scaffolds, los scaffolds, perdón, o los contigs basados en los niveles como de cobertura. Los contigs que presentan mayor cobertura se agruparían juntos, porque tienen como los mismos patrones de cobertura, o de profundidad de secuenciación, si lo ves. Entonces, por una razón que no es aleatoria, todos los contigs que pertenecen a la especie A tienen la misma cantidad de RITs, o mapean en la misma cantidad. O sea, este espacio de RITs que puede mapear contra ese contig es el mismo. Y, en cambio, la especie B tiene otro patrón distinto. Entonces, eso nos permite separar. Y lo que decíamos ayer es que, aparte de la cobertura, el otro parámetro que utilizan los programas para hacer BINI es la frecuencia de tetranucleotidos. Entonces, la otra variable es qué tan diferente si es la frecuencia de tetranucleotidos, que en la presentación lo veíamos como aquí, por ejemplo, ponía la frecuencia, a veces se ve muy mal. Pero sería como la frecuencia de tetranucleotidos a lo largo del genoma o de cada uno de los contigs. Entonces, podemos pensarlo por contig. Entonces, la idea es que cada organismo tiene una huella como de frecuencia. Digamos que esta es la frecuencia de estos tetranucleotidos en ese contig en específico, y en B, pues a lo mejor tendríamos una frecuencia como más así. Y al final, algo como más así. Y lo mismo en este contig. Entonces, este sería el otro parámetro que nos permitiría separar estos contigs o los scaffolds en una forma similar a esta. Y lo que hacen los programas para hacer el BINI es tomar ambas para definir los... A qué clúster pertenece cada uno de los contigs y así definir los BINI, más o menos. Entonces, más o menos es lo que decíamos ayer. Y este... Y entonces, ayer nos quedamos en la... En la parte de refinamiento. Entonces, ayer ya teníamos BINI. Vamos a entrar a la terminal. Y lo que tenían que hacer ayer era copiar los BINI desde mi carpeta de Concord. ¿Todos lo lograron? ¿Copiaron los BINI? Sí. Aquí va el directorio. El directorio es... Results. Y aquí hay una carpeta que dice BINI. Entonces, entremos a la carpeta. Y esa es como la dirección que les voy a poner aquí en el chat. Para que la puedan copiar. Y pueden copiar directamente la carpeta. Creo que sería lo mejor. Das Tools, lo que va a hacer... Vamos a darle de comer a Das Tools la información de los tres programas de BINI para tratar de generar BINI de alta calidad. Entonces, lo que dijimos ayer que iba a ser Das Tools es checar, por ejemplo, que no haya redundancia entre los diferentes sets de datos. Es decir, que no tengamos duplicidad de BINI. Y también... Sí, exacto. Ahorita les digo cómo vamos a correr Das Tools porque Das Tools no lo vamos a correr dentro de los ambientes de KONDA. Entonces, ahorita vemos cómo lo vamos a correr. Entonces, nos va a decir... Va a tratar de identificar BINI que no sean redundantes. Y también nos va a ayudar a separar BINI que estén como mezclados. O sea, por ejemplo, un programa pudo haber mezclado o clasificado dos CONTIs o dos BINI dentro de un mismo BINI. Entonces, lo que va a tratar de hacer Das Tools con la información de los tres diferentes programas es separar estas cajitas. Es lo que va a intentar suceder. Bueno, entonces... Pip, pip, pip. ¿Cómo viene aquí la práctica? Ah, bueno. Aquí nos faltó la parte de crear una carpeta. Entonces, yo me regresaría a mi... Solamente copiar los BINI de CONCOT porque ustedes ya lograron... Ustedes corrieron MaxBIN y MetaBat2. Entonces, ustedes deben de tener los BINI de esos programas que generaron esos programas. Entonces, yo me regresaría aquí y, por ejemplo, esta es la forma en la que yo ordeno mis carpetas. Déjenme lo hago más grande. No es necesariamente la forma en la que ustedes lo tienen que ordenar. Obviamente. Pero es la forma que a mí se me facilita más. Entonces, lo que yo hago es enumerar mis carpetas dependiendo de los pasos que voy haciendo. Y así siento yo que se me facilita más recordar qué es lo que está pasando y no perderme tanto. Y, además, enumero las carpetas para que a la hora que yo las liste, entonces me aparezcan en el orden en el que las voy utilizando o que voy corriendo los programas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo me organizo, pero no es la forma universal, ¿no? Si ustedes tienen otra forma de organizar sus carpetas, también es válido. Pero lo que yo haría, como ustedes pueden ver, es crear una carpeta que se llame o que tenga esta numeración. mkdir05dastools Entonces, creen una carpeta ahí y vamos a empezar a correr ahí los scripts. Entonces, cd05dastools Y, bueno, lo primero que tenemos que hacer en Dastools, vamos a ver, el programa original. Bueno, aquí, por ejemplo, dice, Dastools es un método automático que integra los resultados de diferentes algoritmos para hacer Bini, para optimizar y quitar Bins no redundantes, ¿no? Ok. Bueno, este es cómo se usa el formato que debemos de generar, los archivos de salida, etcétera, ¿no? Dependencias, la forma de instalar. Ah, ok. Entonces, vamos a esta parte, preparar los input files. Entonces, para preparar los input files, Dastools trae estos scripts que nos permiten transformar los fast-to-contics, ¿no? Entonces, dice, not-robinit provides the results in a tab separate file con tick IDs. O sea, necesita, lo que necesita como input file para poder correr este programa es una tabla que se vea como esta, de esta forma. Entonces, lo que va a crear, o lo que va a hacer este script es tratar de crear esta tabla que le pueda servir a Dastools para que no la podamos comer. Entonces, si se dan cuenta, el archivo de entrada que nos pide es un archivo pasta y luego lo que nos va a sacar es un archivo .tsv con los, este, un archivo .tsv donde van a estar como las coordenadas. Entonces, vamos a intentar correr esto. Entonces, dice, converse genome bins in fast-to-formant to context to bin table, ¿no? Entonces, transforma eso en una tabla. Ok. Entonces, como les decía, justamente por eso, si tenemos que copiar todos los bins generados por los tres programas para que sean analizados por Dastools. Si los tenemos que copiar, solamente los tienes que copiar sin todos los bins dentro de Concord, sí. Todo eso sí lo tienes que copiar. Por eso, una forma podría ser copiar toda la carpeta. Entonces, cp-r para que te copies todo. Y eso podría ser. De los otros programas, ustedes deben de tener ya las salidas. Si no la tienen, entonces también me dicen y también lo pueden copiar desde mis carpetas para que todos tengan todo. Ok. Entonces, Dastools no se va a correr desde desde un conde environment. Entonces, vamos a ir a home. Ajá. Puedes copiarlos dentro del directorio de Dastools o yo te recomendaría más bien crear una carpeta que se llame concop y ahí pongas sus resultados o ahí copias directamente los bins. Eso es simplemente para que tengamos como una especie de orden y sepamos que los resultados de Concord viven en un directorio específico donde están solo esos resultados. Yo sugiero tratar de dividir los outputs de cada programa dentro de una carpeta específica para que no después nos perdamos en la inmensidad de los datos y no sepamos qué es la salida de qué porque eso puede llegar a suceder. Entonces, vayamos a home. En home hay una carpeta que se llama programas y dentro de programas hay una carpeta que se llama Dastools. De hecho, no vamos a hacer CD, solamente vamos a hacer un LX para que veamos lo que está ahí. Entonces, si hacemos un LX, este es el programa y si ven aquí en verdecito está el script de Dastools. Dastools. Entonces, si hacemos esto quitando el LX de aquí nos imprime la ayuda. Entonces, para jalar el programa necesitamos jalar el programa desde aquí. Este es el script principal, se los voy a pegar en el chat de aquí. Pero antes de eso dijimos que queríamos correr el script para transformar los datos. Y el script para transformar los datos está dentro de una carpeta que se llama src. Entonces, si hacemos ls dentro de la carpeta de rc en ese directorio, ahí vamos a ver que están dos scripts, bueno, está el script que se llama pastatuscaffles to bing.sh, ¿no? Entonces, vamos a tratar de llamar a ese script. Entonces, la forma en la que lo llamaríamos sería como esto. vamos a, y bueno, no sé, rojo un error, pero ya es propiamente un error del script, ¿no? Que dice que no encuentra ningún archivo .pasta. Ajá, sí, hay un, este, hay, esta versión que estamos corriendo es DASTools 1.1.2. La versión actual de DASTools es la versión, déjenme les digo, es la versión 1.1, 1.1.4, que es una versión más avanzada. En este caso estamos utilizando esta versión porque hubo un conflicto en el servidor y no pude instalar la versión más actualizada. En teoría debe de ser lo mismo, yo leí las diferencias que tiene la versión .2 y la versión .4, es básicamente, aquí lo podemos ver en releases, pero la versión 1.4, por ejemplo, tiene como dije, tiene como cambios grandes en el código porque una de las librerías DR de las que depende este programa como que cambió totalmente, entonces tuvieron que reorganizar todo. Entonces, eso es una cosa. Por ejemplo, tiene otras cosas distintas como que Diamond donde es como la default tool, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas diferencias. La que estamos usando es la versión 1.1, 1.2, pero si ustedes quieren hacer esto en su computadora o para un análisis más formal, yo recomendaría siempre utilizar la versión más actualizada. Y yo creo que lo que pasa con Fast2.com es que seguramente dentro de las major things que tuvieron que hacer, tuvieron que reformatear este script. Ese es mi hipótesis. Muy bien, entonces, ya tenemos el script, perfecto. Entonces, tenemos oficialmente tres vineadores que vamos a utilizar. Entonces, aquí yo solo les puse dos. Tenemos que agregar a MaxVing, que no está aquí. Pero, ok. Entonces, el primer argumento, bueno, me voy a salir de, estoy en la carpeta de Dastus, que es mi carpeta donde yo obtengo todo. Si se dan cuenta, yo ya generé los archivos. Aquí están PongCode, MaxVing y MetaVal. Entonces, no voy a correr yo el script para eso, ¿no? Pero, lo voy a poner aquí para que veamos cómo. Entonces, me jalo, me copio la ruta. Entonces, obtengo mi error. Y luego, menos sí, lo que le tengo que dar es la carpeta donde están los archivos que voy a querer transformar. En este caso, por ejemplo, estoy empezando con la carpeta de Concord, donde están los bins de Concord. Entonces, voy a hacer un ls rápido a la carpeta de Concord. 04 creo que es Concord, Results, y adentro de Results hay un bin Concord, ¿no? Y aquí están los archivos. Entonces, el argumento menos C de este script que lo podemos ver acá, el argumento menos, el argumento menos C dice extensión. ¿Cuál es la extensión que tienen tus bins? La extensión que tienen los bins de Concord es .fa, .fa. Entonces, menos sí, le voy a dar como la ruta hacia donde están los bins. Voy a darle la ruta completa para que la tengamos. Que sería esto. Copy. ¿Veis? Y luego menos sí. Y la ruta completa sería home, irna, y luego sería 04, luego resultados, y luego la carpeta donde están los bins, menos E, que es la extensión. En este caso la extensión es .fa. Y lo siguiente que pide es un archivo de salida. Entonces, el archivo de salida yo lo llamé de esta forma. Con este simbolito direccionamos al archivo de salida. Y el archivo de salida yo lo llamé .htn, porque así es como estamos llamando a nuestro metagenoma. Yo bajo el nombre de la herramienta que utilicé que es con coct luego punto y scaffolds to bin tcb, para no perdernos de lo que es scaffolds to bin punto tcb. Y no voy a correr la línea porque ya está generado ahí el archivo, pero ustedes pueden correr la línea en su carpeta. Y esto mismo lo tenemos que hacer para los otros dos programas. que serían metabat y maxbin. Entonces, por favor, si pueden correr el programa, ese pequeño script para los dos programas, por favor, para los otros, para los tres grupos de bins, por favor. ¿Me avisa? Pueden poner, por favor, algo en la, no sé, alguna reacción que nos haga saber que ya lo tienen o ya tienen los archivos. Otro ejemplo, a ver, bueno, este es concord y si me, voy a hacer un ls de la carpeta de metabat. Metabat results bins. beans, y ahí están los bins. Entonces, por ejemplo, el otro ejemplo utilizando metabat sería ya una home, porque estamos llevando al programa desde la carpeta que está en el src, ¿no? Entonces, programas, das tools, src, el programa se llama pasta to scaffolds to be, menos i, que es el directorio donde está metabat, el, perdón, menos i, minúscula, el directorio donde está metabat, desde donde yo estoy, que es das tools, bueno, le voy a poner la ruta completa para no perdernos, home, mirna, porque estoy dentro de mi usuario, ¿verdad? Y me voy a la carpeta 03.metabat, donde están los resultados, o sea, adentro hay una carpeta que se llama resource, y adentro hay una carpeta que se llama bins-metabat2, ese sería el directorio donde están todos mis bins. Luego, lo siguiente que me pide es menos e, el comando menos e, y ahí me está pidiendo que le diga la extensión que tienen los bins, entonces, la extensión que tienen es la extensión fa, entonces, le voy a decir que son fa, y voy a escribir eso en un archivo tsb, que se va a llamar htn-metabat.escafos.tsb. Sí, si te sale esto de grep.pasta.nosagefire.directory, está bien, o si simplemente el script está intentando correr, y como no tiene archivos de entrada, se está tirando ese error. Ok, entonces, en este video tienen que tener ahora en su carpeta tres archivos que se ven más o menos así, entonces, vamos a hacer un head de estos archivos, menos n3 de todos los archivos tsb, y entonces los archivos que generó este programa se ven de esta forma, el nombre del conti y el nombre del bin, ¿no? Los nombres de concot están horribles, hay un bin que se llama cero, entonces, lo que tenemos aquí es el concot, bueno, la información de cada uno de los scaffolds a qué bin pertenece, ¿no? Entonces, estaba horrible, pero bueno, esa es la forma. Perfecto, entonces, esta parte de aquí creo que la podemos ignorar, no me acuerdo por qué la habíamos hecho, y vamos a correr das tools, entonces, la forma, vamos a ver qué tipo de cosas nos pide para correr das tools, nos avienta la ayuda, ¿no? Entonces, esta es la ayuda de das tools, y lo primero que quiere como archivo de entrada es una lista separada por tabuladores donde pongamos la identidad de cada scaffold hacia cada uno de los pins, que son los archivos que queramos de crear. El siguiente argumento que pide es menos X, son los context en formato pasta. El output de cómo se van a llamar los archivos de salida, luego nos pide menos L una lista separada por comas donde vengan los programas que se utilizaron, qué ingeniería queremos utilizar para cuando haga las búsquedas, das tools, blast, diamond o use search, por ejemplo, aquí dice que el default es use search, como vimos en el, aquí, la versión 1.4, el default de Simon para hacer las búsquedas. No, lo que acabamos de hacer es generar los archivos de entrada para correr das tools. Eso fue lo que corrimos. Entonces, vamos a correr el programa. El argumento menos Y son los diferentes archivos que acabamos de crear separados por comas, ¿no? son los archivos TCB que creamos que están separados por comas, menos L, los programas con los que corrimos, entonces, por ejemplo, nosotros corrimos maxbin, metabat y también corrimos concot, menos C, quedamos que son los contigs, es decir, el ensamble, todos estos programas los corrimos con el mismo ensamble, entonces, hay que darle la ruta hacia el ensamble y luego, ¿dónde queremos meter los resultados? o en menos O, una carpeta de resultados y cómo vamos a querer que se llame, cuál va a ser el prefijo que van a tener estos datos, de bug, para que nos esté diciendo qué es lo que está haciendo, menos T, el número de procesadores y de search, cómo va a empezar a hacer las búsquedas, le estamos diciendo que utilice Diamond y también menos White Beans 1, queremos que nos separe y nos escribe, nos, nos, sí, y nos, que nos separe los configs en Beans, ¿no? y nos genere Beans específicos, que es esta parte de aquí, tit, tit, eso por un lado, entonces, aquí, si notan, si copian y pegan el comando van a tener un error, ¿por qué? porque ustedes no han creado las carpetas, no han creado una liga simbólica hacia HTN, entonces, vamos a crear una liga simbólica hacia HTN, vamos aquí mismo y eso ya lo hemos hecho, lo hicimos ayer muchas veces, entonces, lo que les voy a pedir es que vayan arriba a, por ejemplo, donde dice CompCost, la sección de CompCost y creen una carpeta dentro de su carpeta de Dust Tools que se llame Data y adentro hagan una liga simbólica hacia el, hacia el ensamble, ah, entonces ya, si les da un error por Diamond, entonces ya recordé porque estábamos corriendo esta línea, ¿puedes por favor Carolina correr esta línea primero y después correr Diamond? Bueno, intentar correrlo y decirme si tienes alguna duda, entonces, ahorita lo que tendrían que estar haciendo es por favor crear una carpeta dentro de su carpeta de Dust Tools que se llame Data y crear una liga simbólica utilizando esta línea que está en la sección de CompCost. Entonces, estos programas se pueden llegar a tardar mucho porque lo que va a hacer en estos momentos Dust Tools como pueden ver es correr Prodigal porque está haciendo la predicción de genes para cada uno de los genomas y después va a correr Hammer Search. Bueno, y vayan checando qué es lo que va apareciendo conforme el programa va avanzando. Ahí les va diciendo lo que va haciendo. Es muy interesante. Ahora, en estos 10 minutos antes de la foto, lo único que yo les quería enseñar les quería enseñar esto. Esta es la página del JGI y aquí, por ejemplo, ustedes pueden utilizar datos públicos para hacer análisis, pues es muy interesante y también tiene un pipeline de análisis. Uno puede meter aquí sus datos con ciertas restricciones, claramente hay que leer muy bien la política de uso de datos que ellos tienen, pero uno puede meter sus datos aquí y aquí en los servidores del JGI se pueden hacer todos estos análisis. Lo recomendable es que uno los haga por su cuenta, ¿no? Para que puedas tener la mayor, bueno, pues para que puedas tener todos los cuidados y las medidas necesarias para que obtengas la mejor calidad de datos. Pero el JGI tiene este pipeline de análisis donde tú puedes hacer, bueno, ellos hacen todo el análisis de sus servidores y uno puede descargar ya los datos hechos, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, esto es una cosa, bueno, puede ser una opción si a lo mejor si tienes datos y no tienes como el espacio de cómputo o algo así, pues es una cosa que puedes explorar. Les puse la liga en el chat, ahí hay varias cosas. Mucha gente sube aquí sus metagenomas, entonces, es interesante también. Y bueno, es un pipeline de análisis. Y, por ejemplo, allá hablábamos de, ¿cómo se llama? Bibi Tools, que es una cosa que se desarrolló dentro del JGI y es lo que se utiliza dentro del pipeline de, dentro del pipeline de IMG, que es el link que les acabo de poner en el chat. Bueno, en lo que les corre, podemos ver como lo que me salió a mí, voy a hacer un head de... 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 nos está diciendo la cantidad de marcadores que encontró, cuáles de ellos fueron redundantes, únicos, el tamaño, la N50 que pudo calcular para cada uno de los genomas, el completeness, qué tan completo está este genoma basado en algunos marcadores que está usando, que son los SCGs, SCGs, los marcadores que está usando para decirnos qué tan completo o qué tan incompleto está. Nos está, por ejemplo, también diciendo qué proporción de marcadores únicos de arqueas tienes, qué proporción de marcadores únicos de bacterias tienes, número de contics, size, número de contics, N50, completeness y la redundancia que puede haber de ese bien. Entonces, aquí nos están dando los que ya pasaron las estadísticas de DASTURS y serían los bienes finales, estos son los bienes que pudo recinar. Ahora, bueno, por ejemplo, si vemos este archivo, nos está dando la anotación, la anotación de cada una de estas, de las proteínas, de cada uno de los scaffolds. Si se dan cuenta el programa, voy a hacer top otra vez, lo que corre es Prodigal. Prodigal, ¿qué es lo que hace? Está infiriendo, está calculando o prediciendo los modelos técnicos, ¿no? Entonces, como DASTURS está prediciendo los modelos técnicos es que podemos acceder a este tipo de anotación de que genera DASTURS. Agrupa al final todos los bins de los tres programas. Aquí, a mí me generó esta carpeta que se llama HDN Beans y si vamos ahí, y hacemos un LS, si se dan cuenta, tengo bins de todos, tengo bins bins que vienen desde MaxBeans, el prefijo bins creo que era de Metabath y estos que no tenían nombre y que estaban bien feos eran los que venían de Concord, ¿no? Entonces, utilizando los tres programas o los tres bins que impirió cada programa, estamos generando un nuevo set de datos que tome en consideración los bins que impirió cada uno de los programas por separado. Puedes correr solo uno y si corres uno, no puedes correr DASTURS. La idea de DASTURS es utilizar la información de varios programas, de varios scripts que hacen Bini y concatenarlo o juntar esa información para crear bins de alta calidad. considerando que, o sea, tratando de generar bins que no sean redundantes, que tengan mayor completeness, es decir, que estén más completos, o sea, más cerca de tener toda la información genómica, más o menos. Si estuvieras buscando otro tipo de organismos como eucariontes, en ese punto, sí. Bueno, no de anotador, si fueran eucariontes, sí, si fueran eucariontes, sí, otro anotador, otra cosa para predecir genes. Exacto, Carolina. DASTURS nos da el set de BIN final para analizar. Bueno, y no tan final, ahorita vamos a ver que esto no ha acabado. Estamos tratando de tener todos los cuidados para tener un set bonito. Entonces, voy a volver a compartir mi pantalla y para que avancemos, copiemos los bins desde mi carpeta. Los que sí corría el programa y todo bien, entonces, utilicen los bins que acaban de generar. Los que no, copian los de mi carpeta. Para copiarlos, hay una carpeta, la carpeta 05 que dice DASTURS, adentro hay una carpeta que dice RESULTS, y adentro hay una carpeta que dice BIN o HTN BIN o HTN BIN y un bajo DASTURS, DASTURS, y un bajo BIN y ahí están todos. Entonces, hagan un CP-R aquellos a los que no les, no terminó de correr el programa por ahora, háganse P-R a esta carpeta. Y también con los los bins de ComCode, los bins de Metabat y los bins de Maxbin. El manual, por ejemplo, ha utilizado los bins. Aquí, por ejemplo, utilizaron Maxbin, Metabat y aquí utilizaron otro otro programa que es en realidad este es otro este es otro programa para hacer BIN que se llama TetraESOM ComCode, Maxbin, Metabat, TetraESOM, cuatro. Entonces, ok, ya generamos READS de BIN de buena calidad. A este punto vamos a referirnos a ellos como Max. Entonces, el término, digamos, computacional para referirse a este tipo de datos sería BIN pero en realidad la forma en la que nosotros los llamamos es Metagenome Assembled Genomes, genomas ensamblados a partir de un metagenoma y el acrónimo que utilizamos para ellos es Max. Max que proviene del inglés de cómo está escrito esa palabra. Entonces, esta es la forma en la que nos referimos a ellos, Max, y viene de genomas ensamblados a partir de un metagenoma, ¿no? Para hacer la distinción de genomas, por ejemplo, de aislados. Entonces, si ustedes hacen este proceso y si un día quieren subir sus genomas al NCBI, pues pueden subirlos pero tienen que decirle al NCBI que estos no son genomas que provienen de un aislado, son genomas que provienen de un metagenoma. Entonces, ese es el acrónimo que se utiliza normalmente más. Muy bien, entonces, este es el ejercicio, ya más o menos vimos esto. Ahora, vemos esta parte. ¿Cómo sabemos si los bins son o no son de buena calidad? Hasta ahorita hemos tratado como de generar bins de buena calidad utilizando el procesamiento del proceso de refinamiento de DASTOS. Pero ahora, existen programas como Check-In que están diseñados para generar métricas que nos permitan identificar si los genomas son o no son de buena calidad. Ahorita ya hicimos el proceso de curar los MADS. Hay otros, podemos curarlos manualmente. Si nos da tiempo mañana, podemos hacer un ejercicio de cómo curar los MADS de forma manual. Pero ahorita ya tenemos los MADS de buena calidad. Vamos, bueno, lo más que pudimos, pero vamos a corroborar esto corriendo este programa que se llama Check-In. Check-In va a generar estadísticas que nos permiten saber si el BIN o lo que generamos, los BINs que generamos realmente tienen buena calidad. Entonces, Check-In es un programa, ustedes saben, supongo, que han trabajado o imagino si alguna vez han trabajado con otros datos genómicos y hay métricas que se utilizan para saber si el genoma es correcto o qué tan correcto o qué tan completo está, ¿no? Por ejemplo, una métrica que podemos mencionar es la N50 o el número de contics que se ensamblaron, etcétera, ¿no? Esa es como una métrica. En el caso de los genomas ensamblados a partir de metagenomas, se utilizan otras estrategias para saber si los MADS que ensamblamos realmente tienen una buena calidad o no. Entonces, este programa, el programa que nos ayuda a hacer esto se llama Check-in. Check-in, por ejemplo, lo que hace, me voy a venir aquí al al artículo, es que el programa ha predicho como utiliza una cantidad de genes marcadores a partir de los genomas que existen en las bases de datos y que están anotados para saber qué proporción de genes y qué genes debe de tener un genoma para poder considerarse como un genoma completo. Genes marcadores. Entonces, en lugar de tener estadísticas como la N50 y todo eso, lo que buscamos aquí es que tengamos o que el MADS que nosotros armamos tenga la mayor cantidad de genes conservados que a partir de lo que CheckEm ha revisado en las bases de datos puede ayudarnos a considerar que el genoma está completo. No sé si eso tiene sentido. Entonces, este es como el pipeline de CheckEm. Como dije, toma los genomas que ya existen en bases de datos y genera los cura. Sí, generalmente estos, no sé qué base de datos en realidad utiliza IMG es la base de datos que utilizó. La base de datos de IMG es la que les estaba enseñando hace rato. Datos de la base de datos de JGI, descarga los genomas de ahí y checa los proteomas que existen y con eso se hace esto. Los datos que están en JGI, en la base de datos de JGI, específicamente en esta, en IMG, pueden venir de cualquier parte. No es una base de datos específica para Estados Unidos, es una base de datos donde cualquier persona puede meter ahí sus datos. Entonces, son datos de todas partes. Y lo que hicieron fue tomar los genomas que están ahí, predijeron la cantidad de proteínas que tiene cada genoma y entonces crearon un modelo donde quitaron aleatoriamente algunos y entonces llegaron a la conclusión de cuáles son los genes que por pura probabilidad debes de tener en tu genoma para considerarlos como un genoma completo o bueno, más o menos completo. Y entonces lo que hicieron fue crear una filogenia con estos genomas y la tienen por ahí, que son los marcadores que ellos utilizaron. Entonces, tienen esta base de datos que es la base de datos de Chequem. Entonces, uno de lo que le da de entrada a Chequem son los MADs que acabamos de ensamblar y entonces lo que hace Chequem es ponerlos en el árbol que ellos tienen con los marcadores moleculares que ellos curaron y calcula si la cantidad de marcadores que tiene es suficiente o no y nos da un porcentaje de conflictness y también nos calcula qué tan contaminación de otros linajes o de otros grupos puede tener ese MAD. En este punto para Chequem no y no sería recomendable poner la base de datos que tú quieras en este punto porque el punto de Chequem es generar un pipeline que nos permita determinar si el MAD que nosotros ensamblamos tiene o no tiene estar lo suficientemente completo o no como para poder hacer un análisis. Ahorita, por ejemplo, no estamos cerrando ningún genoma. Como vimos ayer, de cada MAD que armamos está fraccionado en pedacitos de contas. Entonces, y todos esos, el MaxBeam y todos esos programas que corrimos los llamaron MAD como si fueran cosas completas que realmente sirven. Pero para poder estar seguros que realmente sirven es que corremos este programa, este programa, por ejemplo, Chequem, que nos va a decir qué tantos, por ejemplo, genes conservados, marcadores conservados realmente tenemos en ese MAD. Y si tenemos una cantidad cierta cantidad de estos genes marcadores, entonces lo podemos considerar como un genoma decente, completo, más o menos utilizable para hacer análisis tanto metabólicos como filogenéticos. Este Chequem no realmente, este Chequem no serviría realmente para marcar, para genomas de eucariontes, tampoco serviría para virus, porque la base de datos está construida para bacterias y para arqueas. Entonces, ahí habría una diferencia. Sí, como marcadores de genes de mantenimiento, más o menos. Entonces, Chequem, pasado los entrenamientos que hicieron con la base de datos de IMD, generaron como estas marcadores de especies, exactamente. generaron estas estadísticas que nos permiten a nosotros identificar qué tan fragmentado está un genoma. Entonces, esta es la tabla que generaron al final, ¿no? Entonces, para poder clasificar los max en qué tan completos o qué tan incompletos están. Entonces, tenemos, por ejemplo, los genomas que están muy, digamos que su calidad sería muy baja y si se dan cuenta, pues es esto, ¿no? Son genomas que tienen una completeness menor a 90, pero tienen una mayor no, he's doing a zero contamination can be seen as having no detectable contamination. Este, ah, este es el nivel de contaminación. Entonces, este sería como el ideal. Un genoma que está altamente completo y que tiene muy poca contaminación, quiere decir un B donde todos los estafos que están dentro realmente pertenecen a esa especie o a ese grupo, a ese mág en específico. Y aquí también podemos ver que aquellos que tengan como un completeness, o sea, que el genoma esté muy fragmentado, o sea, que esté tan fragmentado con un valor de completeness menor al 50% y tenga además mucha contaminación. Entonces, podemos decir que ese mág es una basura y no lo queremos utilizar en los siguientes análisis porque no está en términos de qué tan completo está el genoma, no está completo y probablemente tenemos más de un BIN metido dentro de ese mág, ¿no? Entonces, estas son como las estadísticas que utilizamos para evaluar los mág. En lugar de utilizar estadísticas como la N50 y eso, estas son las estadísticas que utilizamos en este caso. Les voy a poner, todo esto les voy a compartir en una carpeta de artículos, pero este se los dejo por ahí en el chat para que lo puedan ver. Chequen, por ejemplo, ya está instalado, este es el GitHub de Chequen y lo vamos a intentar correr en este momento. Si nos vamos a la práctica, justo después abajito de las tools viene Chequen y aquí le pueden dar clic y puede abrirnos el GitHub y la wiki de Chequen por si quieren checar más cosas. Mirna, una duda, este linaje que le estás dando, ustedes se lo pusieron, ustedes lo escogieron? Perdón? El linaje W, este, ustedes se lo pusieron? Sí, nosotros se lo pusimos, este, este. O sea, ustedes lo configuraron? Ah, no, 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 no. Bien, el programa tiene dos formas de correrse y esta es una de ellas. Pero lo que, sí, no sé si eso tiene sentido, Nelly. Dame un segundo y ahorita que activemos el programa vemos la ayuda para ver cómo se ve esas dos cosas. Sí, gracias. Nelly, sí, exacto, o sea, tiene genes conservados y lo que checa es qué porcentaje de esos genes conservados tienes. Y entonces, lo que han hecho con Chequen es, por ejemplo, generar modelos, tres modelos al menos, sobre el porcentaje de genes que pueden estar ausentes por puras cosas aleatorias, como por ejemplo, no secuenciamos con profundidad suficiente, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, considerando esos parámetros, ¿cuál es la cantidad de genes conservados que necesitas tener en tu genoma para poder considerar que el genoma está completo? Eso es como lo que utiliza Chequen. Y no sé, en este momento no estamos checando genes que sean muy variables, estamos pensando en genes súper conservados, como un gen ribosomal o cosas así, que podamos decir que realmente sí están conservados. En este momento se puede utilizar para genomas de bacterias, cualquier genoma de bacteria patogénica, y no nos va a decir si son o no son bacterias. En este momento no estamos clasificando. No queremos, no nos va, este programa no es para que nos diga la taxonomía de los MACs. Este programa simplemente es para que nos diga qué tan completo y qué tan bien está ese MAC, para que nosotros decidamos si podemos utilizarlo o no en los análisis siguientes. Porque podríamos empezar a utilizar cualquier cosa aleatoria y entonces podríamos decir, ok, un MAC no tiene, no sé, toda la ruta metabólica del ciclo de Creos y es una cosa que esperaríamos que estuviera y no está. Entonces, podríamos nosotros desde el lado biológico decir, oh, es un nuevo linaje que en realidad no tiene esta ruta metabólica pero podríamos estar cometiendo un error grave porque puede ser que el MAC desde el inicio no esté lo suficientemente completo, no hayamos logrado reconstruir una buena cantidad de ese MAC y entonces estemos llegando a conclusiones erróneas. Esa es la razón por la que corremos check-in para asegurarnos que los datos tienen una calidad digamos razonable que nos permita hacer inferencias. Ese es por el caso del completness, de la que tan completo está. Del lado de la contaminación pueden suceder cosas similares y no checamos el nivel de contaminación o sea, qué tan probable es que dentro de un mismo B haya dos B podemos también llegar a conclusiones erróneas como decir, este genoma que ensamblé de metagenoma tiene la ruta de fijación, tiene la ruta del metano y es una bacteria y entonces quiere decir que hay una bacteria metanógena, jamás se ha visto en el mundo pero en realidad puede ser un error porque podría ser una quimera entonces para no llegar a conclusiones erróneas es que tenemos que correr este paso o no tenemos pero digamos que sería una buena práctica ¿no? Y es una cosa que casi todos te van a preguntar ya a este punto cualquier revisor y sí, eso es lo único ya después por ejemplo análisis pangenómicos y todo eso sí se pueden hacer con los MACs que obtengamos aquí y que estemos seguras o seguros que no tienen que no son que no están contaminados y que por ejemplo exacto en un análisis pangenómico podríamos llegar a la conclusión de que una bacteria no tiene los genes de resistencia antibiótico y entonces diríamos ¿pero qué? eso era algo que estábamos en realidad buscando y entonces puede ser porque el proceso anterior de BINI estuvo mal hecho y a lo mejor no logramos recuperar bien ensamblar bien el genoma que estábamos esperando ¿no? entonces esa es la razón por la que vamos a correr este programa entonces yo me voy a salir de aquí sí David hola una preguntota ¿hay forma de visualizar esto? o sea que te dé una gráfica para ver en qué parte se ensamblaron o algo así claro eso lo podemos ahorita no tengo el ejercicio preparado pero podemos verlo mañana un ejercicio dinámico donde podamos ver los PCAs y tratar de dividir los Macs y todo eso sí se hace de hecho hay una una Shiny app donde tú puedes separar el Mac y todo eso es bien bonito y eso sí se hace eso es curación literalmente manual o sea manualmente separas los escajos y todo eso sí lo hacemos lo hacemos mañana les prometo que voy a preparar la práctica y está está bonito sí sí o sea es una es una friega pero al final es la forma más correcta para darse una idea visualmente ¿no? sí una idea visualmente que además es la forma más correcta para curar BIN o sea de verdad no les miento pero en el laboratorio hay como no sé como una cantidad gigante como mil BIN y hay un ejército de estudiantes de licenciatura limpiando BIN manualmente para asegurarse que no estén contaminados y que realmente tengan la la cantidad no estén mixtos ni nada de nada bueno les prometo que mañana lo hacemos gracias sí por ahora vamos a correr Chequem entonces Fonda Environment List y aquí adentro está el ambiente de Chequem entonces vamos a activar el ambiente de Fonda de Chequem Activate Chequem ok entonces vamos a ver cómo lo pusimos aquí en el ejercicio entonces aquí les pusimos que crearan dos directorios un directorio perdón el directorio de Chequem entonces yo ya lo creé entonces voy a ir a ese directorio ustedes tendrían que crearlo activen su ambiente y entonces voy a escribir aquí Chequem y Chequem por ejemplo tiene diferentes opciones de cómo crearlo entonces por ejemplo aquí hay una opción que es la opción Tree que dice que va a poner los bins en el árbol de referencia en su propia base nos va a poner dentro de su base de datos y a base a eso nos va a decir por ejemplo imaginen eso un árbol una filogenia ¿no? y entonces agarran su bin predicen los obviamente esto va a correr prodigal también y va a predecir los genes entonces va a tomar los genes que supuestamente están en la referencia o que tiene al menos la referencia y con base en eso nos va a decir qué tan completo o qué tan incompleto está este por ejemplo va a enfocarse en las cosas que estén relacionadas asociadas en el bin y este perdón este es el que está haciendo lo que les dije o sea va a identificar los marcadores moleculares específicos para la cosa que esté más cerca dentro del árbol y esa es la razón por la que vamos a correr este programa que es bueno este pipeline que es este ¿no? el workflow entonces podríamos correr el check-in utilizando variables específicas o argumentos específicos dentro del programa o seguir los workflows de check-in que son estos dos ¿no? por ejemplo tags on set te genera un set de datos taxonómico específico para tu cosa pero en este momento no estamos interesados en eso entonces vamos a utilizar lineage WF entonces aquí están otra vez los argumentos normales y los argumentos que yo le estoy dando es menos T menos X menos T obviamente sabemos que se refiere a los threads menos X la extensión la extensión que tienen los bins los bins tienen la extensión FA en DAS Tools y luego lo que nos va a perder es la carpeta la carpeta donde están los bins entonces aquí por ejemplo mis bins están en com mirna resos y aquí está la carpeta de bins luego este es un log donde vamos a nos va a escribir cosas y menos F es menos F es el archivo donde va a escribir el output ¿no? entonces en teoría no deberían de tener ningún problema aquí en lugar de utilizar mi ruta utilicen la ruta a su carpeta de DAS Tools donde están los bins muy bien entonces el check-in va a correr y les va a generar este archivo de salida que en mi caso se llama check-in DAS Tools Pins .txt que es este que está aquí entonces voy a hacer un less menos S mayúscula de check ay check-in .txt entonces me genera este archivo que es un archivo divertido ¿no? entonces si ven la primera columna dice bin ID y es el ID de cada uno de los bins entonces la siguiente columna dice marker lineage entonces aquí me está diciendo qué fue la cosa a este bin qué fue a lo que más se pareció dentro de la base de datos de check-in el número de genomas el número de marcadores y aquí también me está diciendo cuántos marcadores se encontró para cada uno ¿no? y luego las últimas para entrar con D es con D activate creo que sí las últimas dos columnas me muestran el porcentaje de conflictness y también el de contaminación y la heterogeneidad que tiene la muestra entonces por ejemplo el primer mar es un buen mar porque dice que tiene un porcentaje de completitud o sea que está es 99% completo y su porcentaje de contaminación es de 4 quiere decir que es menor al 10% entonces si recordamos el artículo de Chequem dice que tenemos una contaminación baja o sea que la clasificación del nivel de contaminación o de qué tan bien he hecho este BIN es baja o sea que es buena porque la contaminación es baja entonces quiere decir oh ese BIN pues lo podemos considerar como un buen BIN este por ejemplo también es un buen BIN porque tiene una este contaminación de cero quiere decir que este scaffold está muy bien ¿no? y que además tiene está o sea según los valores de completeness de Chequem es del 99% entonces eso es bueno ¿no? aquí nos va diciendo cuántos fueron los marcadores que fue encontrando Chequem muy bien entonces yo aquí había puesto que hiciéramos algo divertido en R como una grafiquita de esto entonces voy a correr este comando bueno ya no lo voy a correr porque yo ya lo corré este pero básicamente lo que hice fue ver cuántas líneas tenía mi archivo y remover algunas cosas a ver cuántas líneas tiene mi archivo wc-l de mi archivo de Chequem .txt tiene 40 líneas y luego supongo que hice un head de esto y dije ah sí es este es el archivo qué bonito y me quité estas líneas de aquí arriba que no me gustan para poder leer este archivo con mayor facilidad en R y quité la última porque si veo el final del archivo ah también tiene esta línea al final BINS no es igual a Scaffold un Scaffold o un Conti es el resultado del ensamble del metagenoma un BIN es un genoma ensamblado un genoma completo que se ensambló que se ensambló a partir del metagenoma ok entonces cuando ustedes estén listos pueden correr esas dos líneas que les puse ahí o esa línea de C lo que va a hacer C es simplemente remover las primeras líneas la primera de la 1 a la 3 y luego la línea 37 que es mi última línea ustedes cuenten su archivo Scaffold tampoco es igual a Conti Scaffold es el resultado del ensamble del metagenoma y el Scaffold es el proceso de juntar Conti entonces por ejemplo y de darles dirección en teoría entonces un Scaffold sería más grande que un Conti porque sería un conjunto de Conti que se pueden unir entre ellos y generalmente la forma en la que estos programas hacen el proceso de Scaffold es generando o insertando en eso muy bien entonces vamos a hacer algo divertido supongo que CheckM sigue corriendo para ustedes ¿no? si si vemos aquí por ejemplo aquí podemos ver que está corriendo para todos ustedes primero está corriendo Prodigal que está haciendo la predicción de genes y luego está utilizando PP Placer para poner sus los genes que ha predicho dentro de la filogenia que tiene CheckM dentro de su base de datos para eso funciona PP Placer entonces pues sí está corriendo mientras termina de correr yay si los que ya terminó CheckM hagan la parte del set que les dije por favor remuevan las primeras tres líneas del archivo y la última línea del archivo solamente va a ser este comando va a ser válido si su archivo tiene 40 líneas si tiene más líneas van a tener que modificar el último número como saben si su archivo tiene 40 líneas W C menos L del archivo de CheckM sí los demás pues puede que siga corriendo pero igual les voy a ir mostrando lo que vamos a ir haciendo esto es solamente para visualizar ustedes lo pueden hacer de otra forma no necesariamente así ¿no? corrí bueno me traje bueno voy a cargar la librería de Tidyverse voy a correr este voy a leer el archivo que dice CheckM Dastus que fue lo que creé aquí cuando le quité estas líneas de hecho esa es la razón por la que le quité las líneas para poder leer el archivo de esta forma porque no se me ocurrió otra forma de leer el archivo entonces por eso se las quité voy a leerle el archivo dentro de R bueno me dice que hay un error porque tengo que indicarle la ruta ese archivo ese archivo está dentro de CheckM entonces ahí ya debería de correr ustedes también van a tener que ajustar la ruta cuando corran suscript luego le agregué los nombres otra vez para que la tabla se viera bonita y si la quiero ver y la abro aquí en RStudio pues ya es la misma tabla que estábamos viendo hace rato después estoy haciendo un filtro para que me diga cuáles son los pins que puedo considerar de buena calidad aquí aquí la ruta se modifica aquí mismo si tú te paras aquí y le das tabulador te va a desplegar RStudio las carpetas que están como en el directorio donde estás parado y aquí ya te puedes bajar por ejemplo yo me voy a bajar a la carpeta de check-in porque es la carpeta de donde están mis datos y así es como lo voy a correr y es una forma de modificar la ruta luego corre esta línea para poderle agregar los nombres otra vez y ya se vea bonita y luego me voy a quedar con estas columnas que son un poquito las que me interesan más como el ID de mis pins los marcadores o el marcador que es el que me está diciendo más o menos a qué se parece este bin el porcentaje de completeness y el de contaminación entonces corro esto y luego estoy filtrando para que me dé aquellos pins que tienen una calidad de arriba de 50 y una contaminación menor a 10 que es lo que yo considero buenos pins entonces si vemos entrada la tabla tiene 36 tiene 36 rows que tiene 36 líneas y en este caso los bits que quedamos que tienen como este filtro son solo 24 quiere decir que perdimos bits que no pasaron este filtro de calidad son los que están aquí entonces si vemos esta tabla pues tenemos bits que tienen un porcentaje de completeness bastante alto entonces quiere decir que más o menos sí están bien y la contaminación también está bien por ejemplo el bin que tiene mayor cantidad de contaminación es el bin este bin 91 los que vayan terminando pueden intentar correr este pequeño código de R no es mucho es solamente para que exploremos ahí las cosas en R luego dije bueno vamos a ver cuáles son los bins que son como medianamente buenos aquellos por ejemplo que estén completos pero podrían estar contaminados ¿por qué nos interesaría esto? mañana si hacemos el ejercicio con con mmgenome podemos tratar de pensar en esto o sea vamos a ver de hecho solo hay un bin más si se dan cuenta teníamos 24 líneas y ahora tenemos 25 y es este bin es un el Max Bin 024 SU tiene un nivel de completeness más o menos alto bueno arriba de 50 y tiene un nivel de contaminación un poquito alto quiere decir que este bin es un bin que podríamos utilizar para poder como limpiar quiere decir que tiene scaffolds que no son necesariamente parte de este bin y se los podríamos quitar para disminuir el porcentaje de contaminación y entonces tener un bin que esté más o menos bien o bueno que cumpla con las características que queremos podríamos pensar a lo mejor podemos variar este número y decir a ver bins que digamos 30 vamos a vernos muy acá a ver si cambia bueno tenemos un bin que tiene unos niveles de contaminación más altos por ejemplo este que es el bin 101 tiene un nivel de completeness del 90% o sea quiere decir que es un buen bin está bien o sea está completo pero tiene un nivel de contaminación arriba arriba ¿no? de lo que consideramos como bueno si vemos el artículo 28 estaría en este rango ¿no? moderar ah bueno dice alta contaminación ¿no? estaría aquí sustancial porque tiene está completo o sea está completo entonces este este bin también lo podemos intentar limpiar lo podemos abrir en M&D y tratar de quitarle los pedacitos que no o ver si podemos generar dos bins de buena calidad a lo mejor eso podría ser entonces ahí es una de las cosas que hay que jugar para eso nos sirve el chequeen para ver qué tan completo y qué tan contaminado puede estar el bin y qué estrategia vamos a seguir si fuéramos muy estrictos y no nos importara nada entonces tomaríamos estos bins que son los bins que pasaron el el filtro de calidad que nosotros dijimos y ya esos son los bins que vamos a usar y no nos importa nada pero hay bins que podrían ser rescatables ¿no? entonces para no tirar datos esta es una buena forma de hacerlo bueno lo que yo básicamente hice todo esto para saber con qué bins o generar una lista de los bins que yo me iba a quedar que es lo que estoy haciendo aquí entonces había yo dicho que me iba a quedar con la lista de Medium Bins entonces Medium Bins no siendo así tan siendo menos laxos era de 20 lo voy a dejar así aquí están los bins que tienen la característica que pasaron el filtro que yo decidí y lo único que hacer y lo único que voy a hacer es escribirlo en una lista entonces y ya bueno me puedo venir a la terminal de RStudio porque porque no ya estamos aquí y todo esto sucedió y me escribió aquí una un ¿cómo se llama? un archivo que se llama lista entonces es un archivo con los nombres entonces la razón por la que generé este archivo es porque ahora voy a extraer esos bins los voy a crear una carpeta donde estén estos bins que ya sé que pasaron los filtros de calidad es decir la carpeta de Dust Tools que es el 05 tenemos una carpeta que se llama htnbins y un bajo Dust Tools y un bajo bins y aquí están todos los bins entonces lo que voy a hacer ahorita es crear una nueva carpeta donde haya una submuestra de estos bins que son aquellos que pasaron el filtro de calidad entonces eso es lo que voy a hacer en este momento en el libro lo que yo les puse aquí fue que crearan una carpeta que se llama bins y adentro crearán dos carpetas una carpeta que se llama genoma y otra que se llama proteoma y luego que entraran a la carpeta que se llama bins y entonces ahí se quedaran ¿no? luego íbamos a hacer unas cosas con la lista de bins entonces déjenme ir a la ¿dónde está el estudio? aquí está bueno entonces creen la carpeta bins salen de ahí se regresan a su carpeta de check-in y aquí está la lista sí depende de dónde estés tu lista debe de estar adentro de check-in ¿no? lista medium bins entonces aquí lo que yo estoy haciendo lo voy a copiar a ver a ver si tal vez si lo pude copiar y así pude bueno es un comando de shell entonces lo que yo estoy utilizando o lo que estoy haciendo es editar este archivo para convertirlo en un script que me permita copiar es lo único que estoy haciendo entonces lo que estoy haciendo aquí lo voy a hacer para que lo veamos es decir cd c perdón y quiero que si vemos un g de lista todos los grupos o todos los bins o bueno todas las cosas empiezan con el prefijo bins entonces lo único que estoy diciendo es cambia la palabra bin por cp home mirna dust results htn bla 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 bins bin eso entonces déjenme hacerlo para que se vea como se ve entonces lo único que estoy haciendo es modificando la lista que tenía ahí para que ahora tenga esto al principio y luego estoy utilizando esta rayita que es el pipe para después decirle que hasta el final de la línea me agregue un punto fa después un espacio y un punto y lo haga de manera global los gatitos dentro de set son simplemente me están son los delimitadores de la instrucción entonces si yo copio todo esto como aquí entonces es copy paste el archivo se modifica de esta forma entonces básicamente es un archivo que dice en cada línea dice cp copia este pin aquí a donde sea que esté eso es lo que estoy editando esta lista para que diga eso y lo estoy metiendo todo en un script que se llama copy bajo bins punto sh entonces lo voy a hacer lo voy a poner aquí le voy a dar enter voy a hacer un ls y entonces tengo un script que se llama copy bajo bins punto sh entonces eso es para mis bins entonces como le pusimos punto al final entonces me tengo que llevar este script yo me lo llevaría hacia la carpeta bins que acabo de crear 07 bins y ahí copiar copy no es que estoy haciendo copy bins en esta carpeta ok entonces me saldría iría a mi carpeta 07 que es mi carpeta de bins y haría algo así como bash copy bins punto sh sí bueno ahí hay un error y el error es porque en la lista original los bins se acuerdan que empiezan con el prefijo bins son solamente los bins de metabat otros bins tienen otro prefijo entonces hay que ajustar el script para copiar el resto y entonces ya me compió los archivos FA y ahora sí estos yo los puse dentro de la carpeta genoma que son los genomas que pasaron el filtro de chequen y que digamos que son los datos en los que vamos a confiar para el resto del ejercicio voy a borrarlos yo porque para no tenerlos redundantes aquí y si yo voy a mi carpeta que dice genoma aquí están ya los bins bueno yo ya hice el proceso de renombrarlos y ya los bins se ven de esta forma son los bins finales ustedes no han llegado hasta allá entonces le voy a seguir y traten de seguirme la corriente conforme vayan este avanzando y algo suena como muy extraño este me avisa me copié todo aquí porque hay algo que quiero mostrarles ya tenemos los bins que tienen buena calidad pero ahora les voy a enseñar algo súper misterioso que ustedes pueden decir eso que pero si es importante un grab menos C de todos los bins que tienen la terminación FA que son todos los que me acabo de copiar con el script que creamos entonces si corremos todo esto vemos una cosa simpática cada uno de los bins el contig dentro de cada bin tiene el mismo nombre entonces a la hora que queramos analizar estos datos en conjunto ese puede llegar a ser un problema entonces tenemos que personalizar los bins y los headers de cada bin si no podemos tener dos proteínas que se van a llamar exactamente igual pero pertenecen a dos genomas diferentes entonces para evitar ese problema yo me inventé estas funciones para poder cambiar los nombres no son perfectas y si ustedes tienen una idea de cómo mejorarlas pues está genial ¿no? entonces lo que yo hago normalmente es utilizar esta función para cambiar el nombre de mis cosas ahorita se las les estoy compartiendo los más íntimos secretos de mi de mi entonces no me juzguen si está mi mi cosa bueno entonces yo directamente lo voy a hacer desde la terminal o sea abrí r en la terminal y voy a copiar esta funcioncita corro mi función los argumentos que necesita esta funcioncita es rápido es la ruta a no va a funcionar déjenme lo modifico ¿por qué no va a funcionar? porque me está pidiendo la ruta o la ruta que les tienen que dar es a la ruta a la carpeta de genoma y mis archivos no están ahí entonces voy a crear una nueva carpeta que se lleva a llamar test y voy a mover todo ahí mb asterisco punto fa a la carpeta test entonces ahí vamos ahora sí eh llamo a r en la terminal rapidito copio y pego esta es la funcioncita y luego voy a utilizar la función que acabo de crear que se llama change bin name y luego le voy a dar la ruta que la ruta es la ruta tiene que ser la ruta completa hacia la carpeta entonces mi ruta es 07 bins y acabo de crear una carpeta que se llama test esto va entre familias coma y luego el sufijo que le quiero dar a estos bins entonces yo le voy a poner htn porque es la nomenclatura que hemos estado usando a lo largo del ejercicio ok entonces corrí la función debe de haber funcionado y ahora si voy a la carpeta test tengo bins que ahora tienen el nombre que tenían antes que era el nombre que le había dado metabat que es htn bin 104 whatever sub y luego tiene este sufijo pero vamos a ver si funciona al final con check-in creo que teníamos como veintitantos bins como veinticuatro bins veinticinco y aquí hay veinticuatro uno dos a ver y si tienes toda la razón y te voy a decir por qué ls wc menos l exacto hay veinticuatro ¿por qué? porque cuando corrimos el script cuando creamos el script de aquí arribita este scriptcito utilizamos lo que le dijimos fue cambia la palabra bin por es toda esta cosa ¿no? y al final dejamos el sufijo bin y los únicos genomas que se llamaban así eran los genomas de metabat y teníamos un genoma dentro de esos veinticinco que es un genoma que creamos con max bin entonces ese realmente déjenme borrar todo de nuevo oh ¿qué? ajá si te das cuenta aquí me dice hay un error porque la línea veintitrés está rarísima entonces vamos a ver ah y está rarísima por esto entonces este es el que me está diciendo que se ve muy raro porque lo que le dijimos fue transforma o quita la palabra bin y pon cp bla 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 entonces eso es porque déjenme ir a esta carpeta los bins de max bin empiezan así entonces si el programa hace lo que nosotros le dijimos que hiciera entonces los bins que se llamaban así cambió la palabra bin por todo este chorizote que es lo que está aquí y por eso es un error y en realidad el genoma que queremos es este entonces me lo voy a llevar de una vez o sea como solo es uno no es tan problemático si simplemente lo copiamos así aquí están los veinticuatro bins que pasaron la prueba de check-in y que provienen de metabal y vamos a copiar el otro bin que es este a esta carpeta entonces lo voy a copiar manualmente 05 de azul max pin 024 entonces ahora sí ya debe de haber veinticinco y me voy a copiar todo de nuevo lo asterisco punto FA a test me voy a test bueno me lo copié hace ratito no me lo copié y voy a correr esta función otra vez R copiapedo oh de hecho me voy a hacer R de eso no me lo copié y en su fijo que es htn. Y entro a la carpeta de test. Ahora sí. Ah, a ver, déjenme ver, no había visto esto. Sí, podríamos borrarlo del archivo si queremos, pero pues también podemos hacerlo así. En realidad es como uno quiera. Ahora, el problema que teníamos, o sea, si yo vuelvo a hacer grep de esto de todo, es que los scaffolds se siguen llamando igual dentro de cada uno de los bins. Entonces, voy a correr esto. Esta otra función que está hecha para renombrar los contigs. Ah, bueno, sí. ¿Por qué? Bueno, la función es solamente esta parte y lo copié todo. Entonces, déjenme arreglar este pequeño desastre. Esta es la función y aquí abajito está cómo correr la función, ¿no? Entonces, los archivos, files. Sí, lo puedes correr el, el, puedes abrir tu, podemos abrirlo. O sea, yo lo corro aquí porque a veces a mí, normalmente en mi servidor no tenemos acceso a RStudio en el servidor. Entonces, estoy muy acostumbrada a utilizarlo directamente en la terminal. Pero aquí sí tenemos acceso a RStudio. Entonces, se puede hacer también ahí. Entonces, yo ya había corrido el primer script, ¿no? Entonces, yo ya había cambiado los nombres. Entonces, si voy a mi carpeta de test. Aquí están. Voy a borrar eso que dice rename. Y aquí están los bins, ¿no? Que la, la, la primera cosa editamos. Entonces, aquí en lugar de darle esto que dice test. Digo que no, más le voy a poner la palabra test. Voy a correr esto aquí. Y esto. Y esta es una función que me permite como recursivamente hacer lo mismo. Correr esta función muchas veces para todos los archivos que están dentro de files. Entonces, files es esto. Ah, claro. Bueno. Esto es porque aquí le puse punto y no estoy en donde debería de estar. Entonces. No sé si me los listan los archivos que quiero. Ajá. Estos son los archivos que quiero. Y si lo hacen desde RStudio van a tener que ajustar esta ruta. Porque aquí la terminal de RStudio me está llevando a la raíz. Entonces, si lo hacen desde la terminal en su terminal de Linux, no es necesario cambiar eso. Entonces, ahora sí. Ajá. Entonces, lo que va a suceder es que va a hacer esta función, que lo que hace esta función es transformar, cambiar los nombres de adentro de cada uno de los escapos, este, para cada uno de los archivos que están en esta lista que dice files. Entonces, yo lo voy a correr. Ok. Ah, bueno. Y claro, me lo va a observar en este, en el, el, bueno. Y ustedes me entienden. En el home. Entonces, aquí están todos. Me los voy a llevar de aquí porque no tienen nada que hacer aquí. Asterisco, rename, punto FA. Ah, la carpeta 07, bins, que dice test. Y los voy a borrar de aquí. Voy a ir a la carpeta otra vez, 07, bins. Voy a ir a test. Y ahora tengo estos que dicen rename. Entonces, voy a ver qué demonios pasó con estos. Nuevamente voy a hacer un grep de los archivos FA. De hecho, voy a hacer uno de los rename. Y entonces, ahora sí, cada scaffold ahora tiene este nombrecito donde tengo el conti original, de donde proviene. Pero también ya agregué este prefijo que me permite saber que ese stafford pertenece a este bin, al bin número 24. Entonces, resolvimos un problema. Y yo lo último que hice yo para que los bins quedaran más bonitos, fue quitar este nombre feo que no me gusta, que dice rename. Entonces, para eso es la otra función que hice, porque no me gustaba mucho, y entonces, esta funcioncita también es muy sencilla. Y lo único que hace es cambiar los nombres. Entonces, lo que yo hice fue crear una carpeta mkbin para colocar estos bins. Entonces, yo le voy a poner test, rename, y voy a copiar, a mover, en realidad, mb, todos los rename.fa que hay aquí, hacia la carpeta que dice test. Y dentro de la carpeta test, es que, ah, digo, fuera de la carpeta test, es que voy a correr la otra función, que su único argumento es la ruta. Entonces, debe de funcionar, no debería de haber ningún problema con este. Esto es en R. Entonces, directamente utilizo esa función, que es la misma función de hace rato. Solamente le voy a dar la ruta. Y si voy a la terminal, directamente aquí, a la carpeta que dice test.treeName. Ya, los bins no dicen hacer cosas raras. Y entonces, ahora sí, tenemos un set de datos final con el que podemos trabajar, y que no va a ser redundante. Entonces, nos faltan hacer dos cosas. Entonces, hasta ahora, lo que hemos hecho es encontrar aquellos bins que son como de utilidad. Pero todavía no hemos llegado a la parte de taxonomía, ni tampoco hemos llegado a la parte de anotación, que son, de hecho, lo que íbamos a hacer hoy. Entonces, vamos un poco atrasados, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio que nos tomamos un poco de tiempo hace rato, que fue tratar de renombrar los bins corriendo los scripts, o las funciones citas, esas de R, básicamente era solo para eso, para tratar de renombrar los bins y los pudiéramos ocupar más adelante. Algunos de ustedes terminaron de correr esto, algunos no. Entonces, para poder continuar, lo que les voy a pedir es que copien los bins renombrados, las personas que no lo lograron correr. Y si quieren, yo me puedo quedar hoy en la tarde terminando esta parte para revisar las personas que tengan duda, o me puedo conectar mañana temprano a las 8 de la mañana para que vayamos resolviéndolo. Mientras tanto, pueden copiar los bins que están aquí en esta carpeta, que dice bins rename. Ah, name. Ok, entonces a las 8 nos vemos, Nelly. Quien quiera, también se puede unir. Y si alguien quiere ahorita, pues también ahorita se puede. Ok. Vale. Pues entonces, ahí está. En la liga del chat, entonces están los bins donde lo pueden copiar. Y si vemos el libro, en el libro, la parte de refinamiento es la última parte de taxonomía, digo, de inferencia de bins. Nos quedamos hasta aquí. Esto es lo último que teníamos aquí. Aquí yo les puse que si creen que pueden optimizar mis subscripts, pues me digan. Y todo. Porque pues ustedes ya lo supieron, ¿no?